La Alcaldía de Tumaco, a través de la Secretaría de Agricultura, Pesca y Desarrollo Económico, en articulación con el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro, realizó una jornada de socialización sobre las iniciativas para fomentar la inversión en el sector agropecuario. Hoy compartimos con diferentes productores agropecuarios las líneas subsidiadas de crédito agropecuario que están disponibles en este momento. La invitación es a que todos los productores del sector agropecuario y de todas sus cadenas se acerquen ya a las entidades financieras y soliciten este tipo de subsidios para invertir en el sector agropecuario. Surgieron diferentes inquietudes, nos llevamos varias sugerencias, recomendaciones, para elevarlas al Ministerio de Agricultura y a Finagro, pero sobre todo en este momento recordarles que estas líneas están dispuestas en todas las entidades financieras presentes en el sector y en Tumaco. Importante, si es un productor agropecuario, si se dedica a la siembra, a la transformación y a todo el sector agropecuario, acérquese ya porque estos subsidios se pueden agotar en cualquier momento. ¿Qué significa esto? Que su tasa de interés o su cuota a pagar al banco va a ser muchísimo más económica de lo tradicional. A mí me pareció muy bien porque de qué suceder es una ayuda para uno que es pequeño agricultor, que tiene sus asociaciones, me pareció muy bien porque uno ya con eso que tiene su finca, por de menos uno le haría mantenimiento a la finca, de ahí iría pagando pues y no, a mí me pareció muy bien, excelente. Y como asociación también porque todas las compañeras somos agricultoras, cada uno tiene su hectárea, su hectárea y media de cacao. Entonces muy bien, pueden de que se dé, excelente. La presencia de Finagro se logró gracias a las gestiones adelantadas por la alcaldesa Madenicia Angulo Guevara y se invita a los agricultores para que se acerquen a las diferentes entidades financieras y soliciten el subsidio para que puedan ser beneficiados. Nos encontramos con la doctora Emisen Chicaiza, coordinadora departamental de Finagro, dando a conocer las distintas líneas agropecuarias que la ex-ministra Cecilia López dio a conocer a mediados del mes de abril, que benefician al sector agropecuario del país y lógicamente al sector agropecuario de Tomaco. Una inversión de 150 mil millones a través de nueve líneas que son importantes para poder acceder a ellas. Dentro de estas nueve líneas hay una línea especial para los departamentos del Cauca, Nariño y Putumayo que se vieron afectados por el derrumbe en el departamento del Cauca. Estas son gestiones que pudo llevar a cabo nuestra alcaldesa, la doctora Madenicia Angulo. El espacio me pareció excelente, muy buena la información. ¿Por qué? Porque nosotros a través de la información podemos obtener algunos beneficios y también a través de la información a veces nos concertamos en realidad de qué manera nos podemos beneficiar o acceder a un crédito dependiendo de la manera que nosotros lo podamos pagar. Ahorita con la información de Finagro hay una ventaja porque hay unas tasas subsidiadas, hay algunos beneficios dependiendo del crédito. El todo es que aquí en nuestro territorio la entidad nos los apruebe y podamos tener la posibilidad de acceder a ellos con todas esas ventajas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!